Este sábado viaja con nosotros en 32, regionalmente nuestro al departamento de Nariño, tierra de cordilleras sorprendentes y volcanes que te conectan con la naturaleza. Conoce el cañón de Juanambú y déjate tentar por la aventura. Te sorprenderás con las historias detrás de sus artesanías, con su cultura, sus carnavales, su café de talla mundial y la alegría de su gente. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.